El capítulo 19 de San Mateo nos provee del texto para el Evangelio de hoy. Es un tema que ha causado bastante polémica recientemente, pero creo que si volvemos a la sencillez del texto del Evangelio, no tendríamos por qué entrar en tantas discusiones. Básicamente lo que sucede es que en la cultura judía de aquel tiempo estaba permitido el divorcio. No cualquier tipo de divorcio, el divorcio del hombre. Era el hombre el que podía repudiar a la mujer. Esa es una aclaración que hay que hacer, porque algunas personas creen que el divorcio del que se habla en la Biblia es lo mismo que la ley civil permite en muchos casos en nuestro tiempo. No, en nuestro tiempo las cosas son muy diferentes a lo que permitió Moisés. Moisés, porque actualmente se mira al matrimonio en la ley civil como una especie de contrato que tiene sus dos partes y eso significa que la acción para deshacer ese contrato puede venir de cualquiera de las dos partes. Pues bien, en el caso de Moisés no era así. Y esto es importante recordarlo. Era solamente el hombre el que se podía divorciar, o si vamos a ser más precisos, era el que podía repudiar a la mujer. Y Cristo, por supuesto, conocía esa práctica y Cristo conoce muy bien la naturaleza humana y Cristo sabe cuántas dificultades pueden surgir a lo largo de un matrimonio y sin embargo las palabras de Cristo sobre el matrimonio pues son sumamente claras. Luego, los seres humanos tratan de torcer esas palabras pero las palabras de Cristo son muy claras. Las palabras de Cristo son donde hay un verdadero matrimonio es decir, si hablamos de verdadero matrimonio no hay separación. Lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Es así de sencillo, es así de claro y es así de claro hasta el punto de que también nos dice el Señor que si una persona se casa con una mujer que está casada, se separó pero está casada porque el matrimonio sigue válido, eso se llama adulterio. Con todas las letras. Quien nos habla así es Jesucristo. La manera como Cristo lo presenta no deja ninguna duda. Repito, nosotros podemos evitar las palabras que nos resultan incómodas, nosotros podemos quizás tratar de dar vueltas al argumento pero lo que Cristo dijo es tan claro que ahí está. Esto significa que frente a esta enseñanza del Señor nuestra posibilidad ¿cuál es? Negarla o aceptarla. Negarla con una sofisticación intelectual no quita el hecho de que la estamos negando. Yo casi prefiero que si alguien va a negar algo lo diga abiertamente pues yo no acepto eso. Hay gente que lo dice. Hay personas de otras religiones que me lo han dicho por ejemplo protestantes. Ustedes saben que en muchas la gran mayoría de las agrupaciones protestantes pues este tema del divorcio lo trabajan de otra manera. Los mismos cristianos ortodoxos los cristianos orientales también lo trabajan de otra manera. Ellos tienen ahí una ley rara según la cual la persona puede separarse una vez hasta una vez puede separarse y ya el segundo matrimonio ese sí ya va en firme, firme. Pero ese es un invento de los ortodoxos eso no tiene base en la Biblia y los protestantes también hacen sus cambios y hacen sus acomodaciones lo han hecho los anglicanos lo han hecho los pentecostales los luteranos todos ellos hacen ese tipo de cambios pero yo prefiero la persona que me dice mira yo voy a cambiar yo voy a cambiar lo que aparece ahí en la Biblia yo no acepto lo que está y yo lo voy a cambiar porque yo quiero cambiarlo porque me parece muy difícil yo creo que eso es honesto como es honesto encontrar que el evangelio es muy difícil en muchos otros casos ayer hablábamos por ejemplo de lo que significa el verdadero amor y el verdadero amor significa pongo en primer lugar el bien de mi prójimo si ese bien implica corregirlo pues entonces entro en un proceso de corrección fraterna que quizás lleve a que ese personaje termine insultándome pero yo entro en un camino de corrección fraterna eso es difícil porque la gente lo insulta a uno porque la gente se vuelve contra uno porque como dice aquel refrán que es popular en lengua inglesa en su traducción dice la gente prefiere matar al mensajero no acepta el mensaje y mata al mensajero o sea que eso sucede es incómodo es más incómodo y más difícil todavía lo que dice Cristo de perdonar 70 veces 7 pero si cada vez que va a aparecer algo difícil en el evangelio nosotros le vamos a dar la vuelta para decir no es que en ciertas tendencias judías el número 70 equivalía a un séptimo de manera que 70 veces 7 quiere decir un séptimo por 7 o sea una sola vez si yo empiezo con esas vueltas y revueltas y si yo empiezo a ver como tuerzo las palabras no es más honesto decir yo no acepto eso entre otras cosas porque cuando uno tiene la honestidad de decir yo no acepto eso por lo menos adquiere una claridad me he declarado en rebeldía y si me he declarado en rebeldía también sé que los golpes brutales que me voy a dar por mi condición de pecador y el daño que voy a causar tiene un nombre mi rebeldía es preferible eso en resumen la enseñanza de Cristo es bella es clara no tenemos que darle tantas vueltas y es preferible si uno se va a rebelar es preferible rebelarse abiertamente y por lo menos saber que lo que le sucede a uno y lo que le sucede a la sociedad es porque nosotros hemos sido rebeldes no porque nosotros fuimos hábiles manejando las palabras o manejando el lenguaje pidamos a Dios todos somos incapaces de un perdón como el que Cristo pide del amor a los enemigos de dar la vida hasta el extremo de amarlo a él por encima de todas las cosas el ser humano está lejos de poder alcanzar todas esas realidades pero la solución no es torcer las palabras la solución es humillarse la solución es decirle al Señor solo con tu fuerza solo con tu gracia y solo por amor a ti Señor Amén